En el Fútbol Sala, hoy a las 8 de la noche en el Coliseo de Salomia, el norte de Cali, el Deportivo León enfrentará a Cóndor de Santa Fe por la duodécima jornada de la Liga Argos Futsal. En el partido adelantado para que el conjunto de los Leones viaje a Venezuela para enfrentar la Copa Merconorte de Fútbol Sala. En el ciclomontañismo, el Club Buga Sobre Ruedas organizará este domingo 26 de mayo en la Ciudad Señora, la cuarta válida departamental de ciclomontañismo en la modalidad de Cross Country. Más de 200 ciclistas de todo el país estarán presentes. Y en el Nado Sincronizado continúa en Medellín la programación del Campeonato Nacional de Natación Sincronizada. El Valle del Cauca está presente con 36 deportistas repartidas en las categorías Infantil A, Juvenil, Junior y Abierta.